Los Sims 4 guarda una pequeña referencia a The Last of Us en uno de sus objetos de decoración. Se trata concretamente de una planta decorativa que se puede colocar en las casas. Su descripción es todo un homenaje a The Last of Us y hace referencia tanto a la pandemia provocada por las esporas como al grupo paramilitar Los Luciérnagas. La planta se llama Jerry's Ritz y su descripción dice así. Esta variedad particular de juncos fue injertada originalmente por científicos y médicos en el Hospital St. Mary's como parte de su investigación sobre vacunas experimentales destinadas a contrarrestar las infecciones fúngicas parasitarias. Nunca sirvió de mucho, aparte de su capacidad para atraer Luciérnagas.